Hola mis amigos como están? Que alegría estar nuevamente con ustedes Hoy quiero que me acompañen a hacer una escuadra de madera que sea bonita pero sobre todo que sea muy precisa hay que tomar en cuenta solo algunos detalles muy fácil como siempre espero que este video les sea de mucho provecho Para hacer una escuadra yo les recomiendo usar una madera que sea semidura o dura esta madera que ven acá se llama bálsamo o estoraque esta madera se usa para pisos de madera o sea el piso parqué es una madera dura la característica principal que tiene aparte de que es dura tiene la hebra recta no tiene muchos nudos y eso es ideal para hacer una escuadra porque así cuando acabemos nuestra herramienta siempre se va a mantener así la rectitud es muy importante para una escuadra para hacer nuestra escuadra necesitamos dos piezas la pieza de apoyo que la voy a sacar de esta retazo y la otra pieza de marcación cada uno lo va a hacer a la medida a la necesidad que tenga pero yo le voy a dar las medidas que yo le voy a hacer la pieza de apoyo va a tener 5 centímetros de ancho 20 centímetros de largo y 18 milímetros de espesor y la pieza de marcación va a tener 3.4 milímetros de ancho 9 milímetros de espesor y 28 centímetros de largo cuales, por lo que vamos hacer después que hemos cortado la madera así como han visto lo que he hecho es calibrarla o sea darle la misma medida a todo el conjunto esto lo he hecho con el cepillo número 7 lo pueden hacer con el número 5 o 6 no más pequeño para que esto les quede alineado hay que ir midiendo por ejemplo acá en la punta la medida que tenga acá igual tiene que tener en la otra punta lo mismo del otro lado exactamente los cuatro lados la otra pieza también y lo más importante la medida de ancho exactamente las dos piezas una vez que ustedes han hecho eso con toda la paciencia del mundo con toda la minuciudad del mundo en esa parte ponga mucho énfasis porque eso sería prácticamente la parte más importante para hacer la escuadra después que está hecho eso lo que vamos a hacer es un vaciado acá de tal manera que esta parte ingrese esto lo voy a hacer a mano voy a marcarlo con el gramil voy a cortar con la sierra que esto entre acá vamos a procurar que esto no nos quede ni muy apretado pero tampoco muy flojo vamos a procurar que esto no nos quede que esto no nos quede vamos a procurar vamos a procurar bien como han visto ya hemos echado cola y esperamos un par de minutos que haga presión y para comprobar nuestra escuadra lo que vamos a hacer es buscar una madera que esté perfectamente derecha a un lado o sea alineada a esta parte y ahí vamos a comenzar a optimizar la escuadra de esta forma vamos a apoyar bien se supone que acá ya está un poquito duro de lo que de lo que la cola está haciendo presión entonces vamos a apoyar ahí más o menos calculamos de que esté escuadra ¿no? a ojo y lo que vamos a hacer es apoyar bien se supone que esta madera le vuelvo a decir tiene que estar bien derecha y apoyamos así una vez que está apoyado así vamos a agarrar un lápiz, un lapicero y vamos a rayar ahí y ahí y enseguida vamos a dar vuelta y vamos a apoyar hacia el otro lado y se supone que tiene que también estar en la misma línea si no estuviera en la misma línea pues lo que tenemos que hacer es golpear por ejemplo acá no sé si se ve detrás cámara pero tiene acá tiene un pequeño bueno no voy a acercar ahí para que vean esa línea que he hecho ahí si se ve ¿verdad? ahí le he trazado por este lado también ahí eso está completamente apoyado acá y ahora lo que vamos a hacer es girar hacia el otro lado y esto tiene que estar también perfectamente alineado ahí tiene un ligero muy mínimo se supone que si está también a ese lado por el otro lado también ¿no? a ver está muy muy ligero un una pequeña abertura si se dan cuenta esta línea está separada y acá está a ras ¿verdad? entonces lo que tenemos que hacer es golpear un poquito todavía no está duro no está seca la cola vamos a golpear muy ligero entonces ahí yo creo que bueno no se no no se puede visualizar bien pero ahí ha movido ligeramente entonces ahora tengo que dar vuelta y se supone que también acaba de escuadrar pero para esto mejor vamos a hacer una línea más acá vamos a hacer una línea más acá para que se den cuenta que ya ha movido y al parecer ya estaría bien vamos a trazar ahí y ahí ahora damos vuelta apoyamos acá y se supone que debe estar y está ok sinceramente voy a tratar de que miren por lo menos este lado y ahí está como si lo hubiésemos trazado por este lado se supone que queda bien por dentro y por fuera listo ahí lo único que tenemos que hacer es dejar secar bien o que seque un poco más y prensamos pero eso sí siempre comprobando un par de prensitas pequeñas una acá y otra acá prensamos pero siempre comprobamos con este que ya está que ya está optimizado y eso sería todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!